Mujer Latina Today Dentro de las pruebas de escrutinio que se deben realizar para hombres mayores de 50 años y no tienen factores de riesgo está el examen de próstata. Y este consiste en dos partes, una es un examen de laboratorio que se conoce como el antígeno prostático específico y la otra parte es el examen digital rectal o el tacto rectal. Bueno, actualmente existe mucha controversia en cuanto si se debe o no hacer y con qué frecuencia este tipo de exámenes. Entonces, la gran diferencia que tenemos en los últimos estudios que se realizaron respecto a este tema es de que si bien el realizar un escrutinio de exámenes de próstata, sea con el tacto rectal o el antígeno prostático específico, puede reducir el riesgo de muerte por cáncer de próstata en un 20% aproximadamente, a largo plazo no tienen mayor beneficio en cuanto a la mortalidad. Y esto se debe a que el cáncer de próstata, a diferencia de otros cánceres, es un cáncer que tiene un curso indolente, es bastante lento y no da mucha repercusión en general a la salud del que lo padece. Y es por eso que generalmente los pacientes que tienen cáncer de próstata van a empezar a tener síntomas como problemas de dolores en los huesos, que es una de las manifestaciones de diseminación del cáncer, a edades muy avanzadas, encima de los 35, 80 años de edad. Entonces por eso actualmente los servicios de prevención recomiendan que el médico tenga una discusión muy detallada con el paciente en cuanto a si el paciente desea hacerse un escrutinio o no. Y existen varios pros y contras en cuanto a realizar este tipo de escrutinio. Si el paciente decidiera que quiere hacerse el examen de próstata y el antígeno prostático específico, entonces tiene que estar al tanto de que hay ciertas complicaciones, riesgos. En primer lugar es la ansiedad. Cuando uno lo diagnostica en cáncer, esto puede provocar mucha ansiedad, estrés, problemas inclusive conjugales, la cuestión de disfunción, eréctil, etc. Y en segundo lugar es el que va a tener que hacer algunos estudios subsecuentes. Una vez que se hace el antígeno prostático específico, el valor que regularmente usamos es de 4. Si está encima de 4, vamos a necesitar hacer algunos otros tipos de exámenes. Entre ellos es un ultrasonido transrectal, o quiopsias de próstata, y referir a un neurólogo. Y esto implica mayores costos para el paciente y mayores estrés en cuanto a su estado en general. Y en segundo lugar es que si se diagnostica en algún momento el cáncer de próstata, el tratamiento puede ser entre radioterapia, cirugía, extirpación de la próstata. Y estos tipos de tratamiento también tienen sus efectos colaterales adversos, que pueden ser problemas de incontinencia urinaria, disfunción eréctil, entre algunas otras cosas, aparte de la molestia, el dolor que puede provocar una cirugía. Entonces esas son las desventajas. Las ventajas podría ser que pueden mejorar o incrementar su supervivencia relacionada a un cáncer de próstata en un 20%. Eso significa que uno en cinco veces más va a poder vivir sin el cáncer de próstata. Por otro lado, lo que llamamos una observación cuidadosa es solamente no realizar el antigeno prostático específico, a no ser que empiecen a haber algunos síntomas y en ese momento empezar a tratar la enfermedad. Puede que el cáncer esté un poco más avanzado en el momento que se decida hacer un escrutinio, pero en general no se ha visto que tenga una mejora en la sobrevida el diagnóstico del cáncer de próstata en ese nivel. Muchísimo. ¿Quiere algún mensaje para compartir con nuestra comunidad? Bueno, de veras agradecerle porque es una buena forma, los medios que existen ahora a través de internet, de publicaciones, se deben tratar de usar efectivamente para llegar a la comunidad y qué buena hora que tenga esta iniciativa y estamos con mucho gusto en relación a ayudarles. Muchísimas gracias doctor. De nada. Gracias.